Aunque parecía que la negociación con Soccer United Marketing, empresa que organiza los partidos de la selección nacional en Estados Unidos, iba viento en popa, ha surgido una traba de cara al partido amistoso del 30 de junio contra Panamá en Nashville. Resulta que Zun le ha pedido a la Federación Mexicana de Fútbol que Gerardo Martino sea quien dirija el tricolor, más allá de que el encuentro será jugado por el representativo olímpico. La presencia del Tata ayudaría a justificar que el partido no sea disputado con el combinado mayor. Está bien, el argentino podría estar ahí, pero ¿y Jaime Lozano? Sin él en el banquillo no tendría mucho sentido que el cotejo sea preparación rumbo a Tokio. ¡Gracias!